Corte informativo Notimex. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, afirmó que la reforma financiera ya muestra resultados alentadores, aunque los mayores beneficios ocurrirán más allá de la actual administración. El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que para lograr un México moderno, está en marcha un programa de modernización de infraestructura, que incluye carreteras, puertos y el sistema ferroviario. El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones emitió el fallo por el que declaró ganadores a Grupo Radiocentro y Cadena 3 en la licitación de las dos cadenas de televisión abierta digital. El pabellón interactivo itinerante Encuéntrate con México, instalado a la orilla del río Támesis, rompió récord de visitantes con más de 38.000 entradas, superando por mucho a las ciudades de Madrid y Pekín. El director y productor Tim Burton llevará a la pantalla grande la nueva versión de la película clásica de animación Dumbo, de la compañía Disney de 1941. Luego del crecimiento constante con el Ballet Nacional de Holanda, el bailarín mexicano Isaac Hernández se despide de esa agrupación para sumarse a las filas del Ballet Nacional de Londres. Con Volteret en dos minutos, la selección femenil mexicana culminó en tercer lugar dentro de la Copa Chipre 2015, tras derrotar 3-2 a su similar de Italia. Notimex, comunicación global.